Cuentas de grupo y ámbito de aplicación del grupo En el siguiente video prevalece el texto asistido por mi relato oral. Te sugiero que detengas la reproducción y retrocedas y avances cuando lo creas necesario. Las cuentas de usuario son objetos del directorio activo. Una cuenta de usuario permita identificar unívocamente al usuario cuando inicia sesión en un equipo de la red. De este modo el administrador de la red podrá controlar y restringir su acceso a la red y a los recursos compartidos en forma personalizada pudiéndose especificar qué usuarios acceden a los recursos, carpetas, discos, impresoras y con qué permisos, lectura, escritura, acceso total. Las cuentas de usuario pueden ser creadas por el usuario administrador de la red, personalizando a cada uno de los usuarios o también podemos usar cuentas de usuarios predefinidas por el directorio activo. Al momento de su instalación estas son administrador o invitado. Las cuentas de grupo permiten incluir cuentas de usuario. Estas tienen por finalidad facilitar la administración de varias cuentas de usuario ya que facilitan la labor del administrador en cuanto a la configuración de permisos. Por ejemplo, si contamos con un recurso que deseamos compartir con varios usuarios es más rápido y cómodo compartir dicho recurso en un grupo que hacerlo con cada usuario particularmente. Las cuentas de grupo generalmente se crean para reunir a usuarios con cierta afinidad como cumplir la misma labor en la organización, grupos de gerentes, grupos de operarios, etc. Pertenecer al mismo área de la organización, grupo de ventas, grupo de marketing, etc. Utilizar las mismas aplicaciones, grupos de los que usan el programa de liquidación de sueldos, grupos de los que comparten la base de datos de productos, etc. Las cuentas de grupo pueden ser creadas por nosotros mismos o también podemos usar cuentas de grupos predefinidas por el directorio activo en el momento de la instalación. Estas son administradores, usuarios del dominio, invitados. Las cuentas de grupo, a diferencia de las cuentas de usuario, no permiten iniciar sesión en los equipos de la red. Al incorporar una cuenta de usuario dentro de una cuenta de grupo, ésta heredará los permisos y derechos de ese grupo. Asimismo, si una cuenta de usuario pertenece a varios grupos, dicha cuenta heredará la sumatoria de los privilegios de cada uno de los grupos. Además, un grupo de usuarios podrá ser contenedor de otros grupos, heredando a los subgrupos contenidos sus permisos y derechos. Tipos de grupos Existen tres tipos de grupos. Grupos de seguridad, grupo de distribución, grupos locales. Grupos de seguridad Son los grupos usados en el directorio activo para iniciar sesión y controlar el acceso a los recursos. Estos grupos no se restringen en un único equipo, sino que pueden usarse desde cualquier equipo del dominio, árbol o bosque. Grupos de distribución Estos grupos solo se utilizan para crear listas de distribución de correo electrónico para enviar mensajería masiva. Grupos de seguridad Importante Un grupo de seguridad También se considera como grupo de distribución, pero un grupo de distribución no cumple la condición de ser considerado grupo de seguridad. En Windows Server 2012 podemos administrar y crear grupos de distribución y o seguridad, tal como se ve en las figuras siguientes. Los grupos locales se crean en un equipo determinado y ese es su único campo de aplicación. No es una cuenta del directorio activo. Si, por ejemplo, en un equipo compartimos una carpeta en un grupo local, solo podrán acceder a ella los usuarios del grupo local cuando utilicen solo ese equipo. Esto implica que no será posible verla desde otros equipos, ni podrá accederla a un usuario que no pertenezca al grupo local. En los grupos locales se distinguen dos tipos de cuentas. Las predefinidas, el grupo administradores y la cuenta de usuario administrador y las cuentas personalizadas creadas por nosotros mismos según nuestras necesidades. Para crear un grupo local personalizado en el equipo local o host, no en el controlador de dominio, donde las siguientes opciones no aparecerán, se siguen los siguientes pasos. Ámbito de aplicación del grupo. Cualquier grupo del directorio activo, sea de seguridad o distribución, se caracteriza por tener un ámbito, que identifica el alcance de la aplicación del grupo en el árbol de dominios o en el bosque. El alcance de un ámbito también está determinado por la configuración funcional del dominio, donde ese grupo se encuentra. Pueden clasificarse en tres tipos. Local, Global, Universal. Clasificación que debe tener en cuenta, dos cuestiones. Si el grupo se compone de elementos, grupos o usuarios, del mismo dominio o de cualquier dominio. Si el grupo se usa, solo en su propio dominio o en cualquier dominio. Grupo de dominio local. Es un grupo que puede crearse con cuentas de usuario o grupos de usuarios de cualquier dominio del árbol o bosque. El ámbito de aplicación del grupo local es solo el mismo dominio donde fue creado. Por ejemplo, cuando decidimos compartir una carpeta, tendremos que elegir de un listado que grupo de usuarios accederán a la misma. En esa lista, solo se verán los grupos locales que fueron creados en el mismo dominio donde está la carpeta. Grupo de dominio global. Es un grupo que puede crearse con cuentas de usuario o grupos de usuarios pertenecientes al mismo dominio donde fue creado. El ámbito de aplicación del grupo global es en cualquier dominio del árbol o bosque. Por ejemplo, cuando decidimos compartir una carpeta, tendremos que elegir de un listado que grupos de usuarios accederán a la misma. En esa lista, solo se verán los grupos globales que fueron creados en cualquier dominio del árbol o bosque. Grupo de dominio universal. Es un grupo que puede crearse con cuentas de usuario o grupos de usuarios de cualquier dominio del árbol o bosque. El ámbito de aplicación del grupo universal es en cualquier dominio del árbol o bosque. Por ejemplo, cuando decidimos compartir una carpeta, tendremos que elegir de un listado que grupos de usuarios accederán a la misma. En esa lista, solo se verán todos los grupos universales que fueron creados en cualquier dominio del árbol o bosque. ¿Cuándo utilizar cada tipo de grupo? Los grupos con ámbito local de dominio nos ayudan a definir y administrar el acceso a los recursos en un solo dominio. Por ejemplo, para conceder a 5 usuarios acceso a una impresora determinada, podemos agregar las 5 cuentas de usuario a la lista de permisos de la impresora. Sin embargo, si más tarde deseamos dar a esos 5 usuarios acceso a una nueva impresora, deberemos especificar nuevamente las 5 cuentas en la lista de permisos de la nueva impresora. Si planeamos antes los grupos, podemos simplificar esta tarea administrativa rutinaria. Para hacerlo, deberemos crear un grupo de seguridad con ámbito local de dominio y asignarle los permisos necesarios para tener acceso a la impresora. Ahora, añadimos a los 5 usuarios como miembros del nuevo grupo, con lo cual podrán acceder a la impresora. Si ahora deseamos dar a esos 5 usuarios acceso a la nueva impresora, basta con añadir a la lista de permisos de esa impresora el grupo local anteriormente creado, es decir, solo una operación. En lugar de añadir manualmente a los 5 usuarios, es decir, 5 operaciones. Pero, ¿y si necesitamos que estos 5 usuarios impriman en una impresora situada en otro dominio del bosque? Bastará con colocar las 5 cuentas de usuario en un grupo de ámbito global y agregar este grupo global como miembro del grupo local de dominio que da permiso sobre las impresoras. De este modo, conseguiremos que a nuestros usuarios se les pueda asignar permisos en cualquier dominio del bosque. Para concluir, a modo de práctica, copia el siguiente cuadro y completa en las celdas según corresponda las características distintivas de cada grupo.